Yo estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí. Cuando visité este museo con la exposición de Doris Sanzedo, yo miré estos espacios y dije, yo quisiera estar aquí. No sabía que eso iba a suceder. Pues mi primera salida internacional fue en 1971 a la Bienal de Sao Paulo. Y mi obra fue totalmente ignorada, incomprendida. Cuando regresé a Colombia, la directora del Museo de Arte Moderno me dijo, es que fue antes de tiempo. Yo pensé que yo no estaba madura. No, era que el público no estaba maduro para entender mi obra. Yo sentí como una gran desilusión hacia el exterior y seguí trabajando con ciertos temas y ciertos objetos que nadie en ese momento estaba maduro en realidad para reconocerlo. Gracias. 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 Gracias.